¡Aplausos! 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 ¡Se van con el pescador! ¡Y en esa rancha que tú se vas! ¡Se va! ¡Se va! ¡Aplausos! Arrancha se va con el pescador Y en esa lancha Jesús se va, se va, se va al ajón Adelante del corazón Con un de plata, con un de plata Que me ha robado el corazón ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién te vas a casar? Andrea, voltea en el sentido Mamá yo quiero, mamá yo quiero Nadie lo quiero Nooo! ¡Bravo!